¿Qué es Sistema 1? Sistema 1 es muchas cosas. Es una plataforma, es una herramienta, son contenidos, son libros, es una pantalla, es iPad, es un aula digital, es un montón de cosas. Es un sistema que integra contenidos para potencializar la escuela, para hacerla una escuela moderna, actual, vigente del siglo XXI, interconectada. Los viejos sistemas de educación que le decían al alumno, memoriza y repite, que establecían fórmulas y recetas. Han quedado en el pasado. Necesitamos construcción de conocimiento continuo, alumnos que sean capaces de ver la realidad, digerirla, procesarla, entenderla, analizarla y además adaptarse al cambio continuo, que aprendan a aprender. Porque el aprendizaje no se limita a la escuela. Tú hoy aprendes en la plaza pública, en el mercado, aprendes en la televisión, aprendes en la pantalla de tu computadora, aprendes de muchas formas distintas a como se aprendía antes. Lo diferencia las alianzas. No existe un sistema en el mundo que te sume Cambridge, Apple, Lexium, Discovery y lo que venga, porque esto es, puse la primera parte, es decir, eso lo diferencia. No existe eso en ningún otro sistema educativo del planeta. No existe eso en el mundo que te sume condiciones.